Con la finalidad de potenciar los atractivos turísticos de la zona andina, especialmente de la comuna de Colchane, se puso en marcha en Iquique una nueva agencia turística. El objetivo, dar a conocer directamente a los turistas atractivos rurales con ofertas gastronómicas y muestras artesanales en su lugar de origen. A la vez, se inicia la venta de medicinas de Stramapuche y comida sana andina. Los emprendedores podrían acceder a recursos de Conadi y Cercotec. Bateano 716, vamos a estar entregando información turística, vamos a estar promocionando lo que es el altiplano, nuestra cultura, nuestras raíces y más que todo la gastronomía aymara. Una experiencia de cultura, de vivencia y experiencia. Somos gente de los pueblos, entonces queremos mostrarles un distinto tipo de turismo donde la gente aprenda y valore la cultura y se enamore de los paisajes naturales. Los emprendimientos son de carácter comunitario, asociativo y familiares que podrían tener respaldo de entidades estatales. Ellos van a postular algunas líneas programáticas que ya empezamos en marzo nosotros, la oferta programática. Así que algunas líneas de emprendimiento, de mejorar, de espacio, vamos a atenderlos ahí. Tenemos instrumentos que están disponibles para eso, como el fondo de gremios que van a estar próximamente lanzados a través de las plataformas de Cercotec. Por lo tanto, esto es importante para la ciudad, importante para la comunidad, generar un nuevo acercamiento con las comunidades indígenas y por supuesto también generar un espacio donde cada uno de ellos puede mostrar y puede mostrar un nuevo atractivo turístico para la región. Es importante tener una sede o una cuna en esta comuna, por así decirlo, en Iquique. Es importante aquí captar estos turistas que vienen del extranjero muchas veces y poder darle a conocer la riqueza de nuestra cultura en Colchane. En otro aspecto también se ofrece la medicina ancestral mapuche elaborada en laboratorios de la etnia mapuche en el sur. Estoy ofreciendo que son los remedios ancestrales mapuche, medicina, natural, que son para distintas enfermedades, especialmente diabetes, muchos, muchos remedios para distintas enfermedades que son muy buenas. Durante el lanzamiento de la Agencia de Turismo Comunitario de Colchane se realizó una pagua y se bailaron danzas tradicionales. Bolivia presenta significativos avances en el fortalecimiento y consolidación. ¡Gracias!